Entre tanto, crece el temor entre los médicos cubanos que están en Colombia tras el reciente anuncio de la Casa Blanca de revisar el programa para profesionales médicos en el extranjero. En Bogotá, al menos 15 trabajadores de la salud aún se encuentran parados a la espera de una visa estadounidense. Desde la capital colombiana, Carlos Arturo Albino con el informe. En Cuba, un profesional con 40 años de experiencia no tiene ni casa propia, ni vehículo, ni tan siquiera una bicicleta, que es lo más común tener allí. Ella es Yanivis Tepa Reyes, cubana, licenciada en microbiología clínica, y es por esta razón que no quiere volver a Cuba. Yanivis desertó de la misión médica en Venezuela y es parte de un grupo de cubanos a los que le han sido negadas las visas estadounidenses y se encuentran en Bogotá, varados, sin dinero y lejos de su familia. Un gran temor se le suma que puedan eliminar el programa para el médico y que su sueño de vivir en libertad desaparezca. Ahorita somos 15 negados que estamos aquí. Joan Rodríguez y Osnier Hernández Delgado, ambos optometristas, aseguran que sus historias son el reflejo del viacrucis que deben pasar todos los cubanos que se encuentran atascados en Colombia, esperando por visas para viajar a Estados Unidos y esperan que lo que han pasado no sea en vano y que no eliminen el programa para el médico para médicos cubanos. Y mi hermano. Lo más difícil, dejar a su familia atrás. Un gran sacrificio buscando una vida mejor. Llegar a Estados Unidos y reclamar a sus parientes es la meta. Aunque tienen fe que pronto se volverán a encontrar, coinciden que es lo más fuerte. Más haber pasado navidades y fin de año sin ellos. En esta fecha, en este tiempo aquí, pues es un poco más duro. Mi hijo más chiquito no me conoce apenas. Mi hijo más chiquito yo me fui. Mi hijo ahorita tiene cuatro años. Llevo fuera de Cuba. Llevo tres años aún. Estos cubanos hacen un llamado a la comunidad internacional y a la embajada de Estados Unidos. Dicen que ya han perdido la cuenta de las veces que han llorado. Estos trabajadores de la salud le piden una vez más a los congresistas republicanos que los ayuden. Tienen las esperanzas que las próximas navidades la pasen junto a su familia en Estados Unidos. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias. Gracias.